La Reserva de Biófera de San Guillermo La Reserva de Biófera de San Guillermo se encuentra al noroeste de la provincia de San Juan, República Argentina, en el departamento de Iglesia. Tiene una superficie total de más de 980.000 hectáreas, hogar de una de las mayores poblaciones de vicuñas de la Argentina, el paraíso árido más grande de América del Sur. Es un lugar único que combina flora y fauna autóctona en un ambiente de puna a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. La provincia de San Juan es un verdadero gigante que está empezando a mostrarse al mundo. Es una de las provincias con mayor superficie de áreas protegidas en el país. La UNESCO tiene, bajo iniciativas de la década del 70, dos enormes unidades de conservación. Una de ellas es la Reserva de Valle Fértil y otra es la Reserva de Biófera de San Guillermo. La Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, desarrolló en 1971 el programa MAV para la preservación de aquellos lugares declarados como Reserva de Biófera. La UNESCO establece que el programa MAV sienta las bases dentro de las ciencias naturales y sociales para la conservación y el uso racional y sustentable de los recursos de la biósfera y para la mejora de las relaciones generales entre las personas y el medio ambiente. Con una donación del Banco Mundial destinada a armar la infraestructura del Parque Nacional. Contamos con una intendencia en Rodeo, un edificio para atención del público, viviendas y el sector de depósitos y talleres para el mantenimiento de los vehículos que trabajan en el parque. El Parque Nacional San Guillermo abarca exactamente la extensión de la zona núcleo de la Reserva. Este espacio está destinado a la investigación científica y a las actividades de preservación y conservación de todas las formas de vida que allí se encuentran. Hay una serie de reptiles que no se encuentran en otros lugares, que están acá nada más. Hay una margarita de cordillera que es endémica, se encuentra en San Guillermo nada más. La presencia humana en San Guillermo data de muchísimos años atrás. Tenemos la presencia incaica. Si bien no estuvo mucho tiempo, pero el tiempo que estuvo marcó un territorio muy importante con fortificaciones de protección de la vicuña. En la zona de amortiguamiento se encuentra la cabecera de los ríos San Guillermo y Santa Rosa, ambos de vital importancia para la zona núcleo. El objetivo de la zona de amortiguamiento es el de promover las actividades económicas de bajo impacto o de impactos altamente controlados en el tiempo y el espacio, garantizando la preservación de los recursos naturales y la protección de la zona núcleo. La zona de usos múltiples es la que permite el desarrollo de las actividades económicas compatibles con la visión de sustentabilidad que se mantienen en toda la reserva. La Reserva de Biósfera San Guillermo alberga en sus montañas un potencial minero como pocos en el mundo. La zona de usos múltiples de la Reserva de Biósfera San Guillermo es el hogar de varios asentamientos mineros. Entre ellos destacan los proyectos Veladero y Pascualama. Pascualama presenta además la particularidad de ser el primer proyecto minero binacional del mundo. Hay una mina trabajando de hace un par de años que es la mina Veladero y un proyecto de la minera de Pascualama. Dentro del parque no tenemos ningún impacto demostrado que pueda tener problemas de conservación. El chinguillo viene a hacer la puerta del parque San Guillermo. Y la minería dentro de todo yo creo que colabora en el cuidado de esto porque nosotros estamos acá y no es que vemos cazadores ni camionetas que vienen a pasar despedrando, digamos. Pienso que la vida también la minería, porque se ha visto también los recursos que genera también la minería. Yo creo que hay mucho más cuidado del control del medio ambiente y la paz. La práctica de la actividad en la actualidad se ha identificado como una minería moderna que puede garantizar el control de sus impactos, la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de la industria en el tiempo. En San Guillermo se desarrolla la actividad minera en un sector circunscripto al oeste del área de conservación y para nosotros el desarrollo de esta actividad representa por supuesto un desafío. Los controles que se efectúan tienden por supuesto a que el resto del conjunto de superficie protegida por supuesto no reciba o no tenga una afectación directa por parte de estos emprendimientos mineros. El ejercicio del derecho minero debe ser fiscalizado para evitar que se haga una explotación irracional del recurso, una explotación que conlleve a la pérdida de recursos o a la contaminación de los cuerpos receptores tales como agua, flora, fauna. La instalación de estas minas ha marcado un antes y un después en el pueblo de San Juan, tanto a nivel social como económico. Yo creo que hay cosas que están muy bien, o sea, la provincia, y esto no es un lago ni mucho menos, pero hace 20 años atrás no había un guardaparque. Hoy hay guardaparques, hay presencia permanente del cuerpo de guardaparques provincial, hay presencia permanente del cuerpo de guardaparques nacionales. Toda esta actividad sería inconcebible sin los cuidados medioambientales exigidos por la Reserva. Los monitoreos son llevados a cabo por distintas instituciones, lo que garantiza la imparcialidad de los resultados. En estos momentos disponemos de tres áreas fundamentales, son el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minera Industrial, que es el CIPCAMI, que es el laboratorio, la Policía Minera propiamente dicha, y la Dirección de Evaluación Ambiental Minera de la provincia. Nosotros ubicamos sitios de monitoreo a lo largo de todos los ríos y una frecuencia temporal. Cuando el clima lo permite, hacemos las cuatro estaciones del año. De esa manera hemos podido conocer la dinámica del río en tanto lo biológico como lo químico. Por lo tanto es muy importante conocer qué es lo que está sucediendo en cada momento del año y en cada sitio de monitoreo que nos haga representativo a todo lo que es la cuenca hidrográfica de la zona. Preservación y progreso, pilares de la sociedad sanjuanina. El compromiso que siente San Juan, no sólo para con su medio ambiente, sino también para con su rol en el mundo, ha sido el motor que la ha llevado a alcanzar valores históricos de crecimiento. La preservación del delicado vínculo del hombre con su tierra y el progreso que supone el desarrollo minero. La Reserva de Biófera San Guillermo no es ajena a ese sentimiento que mueve el corazón de los sanjuaninos. El sentimiento de que una industria minera limpia y sustentable es posible. Gracias por ver el video.